Te cuento cómo era, si había otra temporada más, cómo iba a ser. ¿Cómo iba a ser? Era con Ham Tyler, como protagonista. Singer era, no. ¿Tyler ese de Freddy? No, el malo pelado. El de Vengadores Futuros que lo persigue. Él en Chicago, y estaba, creo, Robert Englund, que era Freddy, ejecutado. La doctora viviendo en Australia. Donovan creo que apresado. Diana reasignada. Elizabeth, Linda, había una llamada, ¿la rubia no era Linda? La rubia, sí, Linda creo que también estaba muerta o algo así. Solamente él iba a estar, iban a reacondicionar todo, pero Warden dijo no.